Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y todas. Nos da mucho gusto que estén aquí a tiempo. Si son garantías, pues bienvenidos. Si son recomendantes de los garantías, también bienvenidos. Gracias por estar aquí, por apartar una hora aproximadamente, que es lo que va a tardar este taller, sesión, acerca de cómo escribir cartas de recomendación. Y pues les agradecemos también que se tomen el tiempo para estar y apoyar a nuestros estudiantes. Mi nombre es Jorge Reyes y junto con mi compañera María Luisa Garnica en Guatemala vamos a dar esta sesión. También parte del equipo que está aquí de Education University de México, Ana Lucía en Hermosillo y Mariana en Puebla. Y pues bueno, comenzamos la sesión. Y me gustaría, pues, María Luisa, te dejo a ti el tiempo. Y bueno, esta sesión queremos que sea bastante interactiva. Pregunten lo que tengan que preguntar. La verdad que no nos cansamos de responder esas preguntas. Nuevamente agradecemos el tiempo que ustedes se toman para ayudar a esos estudiantes. Y pues bueno, esta sesión va a quedar grabada también como referencia por si en algún punto algún profesor, algún recomendante no pudo entrar. Pues bueno, la puedan tener como recurso. O si en algún punto, pues también se tienen que salir de la sesión por X o Y, pues adelante, ¿no? Va a estar aquí este recurso también para ustedes. Así que, pues, muchas gracias. Y bueno, María Luisa, comenzamos. Muy bien, gracias, Jorge. Gracias, Ana Lucía. Y gracias, Mariana, al equipo de los webinars de Opportunity Pons en México. Aquí saludando desde la ciudad de Guatemala. Mi nombre es María Luisa Garnica. Y vamos a hablar un poquito ahorita al inicio en la siguiente diapositiva de qué es EducationUSA, por si ustedes no estaban en el contexto aún. Somos un centro de asesoría. Somos una red de centros de asesoría mundial que se enfoca en proveer información sobre los estudios superiores en Estados Unidos. Somos parte del Departamento de Estado y en cada país en el que estamos funcionamos un poquito diferente. Entonces, por ejemplo, en México hay más de 20 centros de EducationUSA. Y aquí en Guatemala tenemos solo uno. Y pues nuestro enfoque, un poquito de las actividades que hacemos como centros de EducationUSA incluye, por ejemplo, este tipo de webinarios o este tipo de información disponible no solo para nuestros estudiantes asesorados, sino que para el público en general y para personas que, por ejemplo, van a recomendar a nuestros estudiantes en nuestros países para fomentar esa movilidad estudiantil hacia Estados Unidos. Recordemos que el destino académico de Estados Unidos es muy atractivo porque hay mucha diversidad curricular, mucha diversidad académica. Podemos ir a un curso corto, podemos ir a potenciar nuestro nivel de inglés, podemos incluso ir a hacer toda nuestra licenciatura. Y aquí un poco también, como decía Jorge, a motivarlos a que hoy saquemos el jugo de esta plataforma, de este momento que estamos compartiendo nuestro tiempo. Si quieren también contarnos en la sección de comentarios desde dónde se están conectando, qué ciudad, si son asesorados, si son personas Opportunity Funds o si son personas que van a recomendar a nuestros estudiantes Opportunity Funds, por favor cuéntenos también para poderlos saludar por ahí. Algunos de los guías que damos como paso y que marcan nuestros servicios como Education USA, en la siguiente slide, podemos ver que la investigación de nuestras opciones combinado con financiar nuestros estudios van muy de la mano porque no vamos a aplicar a universidades que no podemos postear. Y esto es un trabajo que, por ejemplo, nuestros estudiantes Opportunity Funds tienen que hacer muy, muy importante para encontrar ese best pick, eso que nos queda a la medida como estudiantes. El paso tres, que es las cartas de recomendación son parte de este paso, que son un elemento muy, muy valioso del portafolio completo de la aplicación de un estudiante, y aquí es donde entran ustedes, y vamos a hablar mucho sobre eso el día de hoy, sobre cómo esto puede fortalecer, apoyar y aumentar la posibilidad de que un estudiante sea admitido. Y luego, eventualmente, cuando ya sean aceptados en un programa académico, viene el paso de aplicar a nuestra visa Student Teams, que es un proceso totalmente diferente a una visa turista u otros tipos de visas, y luego ya nos preparamos para su partida. Y a lo largo de todos estos pasos y los subpasos que van, está Education USA para ofrecer acompañamiento, ofrecer apoyo, y como somos una red, si yo como asesora no sé la respuesta, tengo acceso a preguntarle a otros compañeros en la red mundial, o por lo menos en las Américas, ¿verdad?, de buscar esas respuestas. Entonces, ahora, Jorge nos va a contar un poquito sobre el papel que ustedes van a jugar como recomendadores. Perfecto. Muchas gracias, María Elisa. Y sí, parte de que, digo, ahorita estamos viendo, bueno, habemos cuatro centros de asesoría, tres mexicanos y uno de Guatemala, y la verdad que esto nos funciona muy bien porque evidentemente muchos de ustedes van a recomendar a estudiantes que van a solicitar admisión a universidades de Estados Unidos. Y por esto es que no importa nuestro país de origen, porque el país destino, en este caso, de Estados Unidos, espera lo mismo prácticamente de cualquier país. Entonces, en alguna ocasión dimos esta plática con asesores, asesoras de Venezuela y de Colombia también. ¿Por qué? Porque, pues, el destino, lo que nos interesa también es comunicar qué es lo que espera, en este caso, el destino, en este caso, las universidades en Estados Unidos. Y bueno, aquí no va a importar tanto de dónde vengamos siempre y cuando se cumplan estos requisitos, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, en México, estamos muy acostumbrados a pedir cartas de recomendación por un trabajo o por cosas tal vez que no van a tener el peso, el peso que las universidades les van a dar en los Estados Unidos. Y específicamente, ¿cuál es el rol que cumplen estas cartas de recomendación para este proceso de admisión, de solicitud? Y bueno, específicamente, las cartas de recomendación son un recurso que las universidades utilizan para conocer a los estudiantes, a los candidatos desde una perspectiva diferente. Hay un paquete de solicitud, el paso número 3 que nos comentaba María Luisa. En el paso número 3 es la serie de los requisitos. En los requisitos van a estar, por ejemplo, los ensayos, el CV, los exámenes estandarizados que muchas universidades les van a solicitar a los estudiantes. pueden estar los documentos de la escuela también y parte dentro de este rubro de requisitos van a estar las cartas de recomendación. Uno de los términos que más se acuñan dentro de este proceso es una revisión holística. Quiere decir que todo cuenta y todo va a sumar en pro de conocer al estudiante, de conocer al candidato. Y específicamente, como ya les mencioné, las cartas de recomendación sirven para dar una perspectiva desde afuera a través de los ojos, a través de la visión y a través de la perspectiva de alguien más y del contexto en cómo llegan a conocer ustedes recomendantes a sus, valga, recomendados. Entonces, es un documento que sirve específicamente para describir las cualidades y habilidades en este caso de los estudiantes. Y específicamente, sus recomendados, los estudiantes las van a usar primordialmente para solicitar admisión. Punto número uno, para solicitar admisión a los programas de las universidades que quieren estudiar. Estos pueden ser programas de licenciatura, programas de maestría o programas de doctorado. Al mismo tiempo, esta carta de recomendación les puede ayudar o beneficiar también para solicitar becas o ayudas financieras. ¿Por qué? Nuevamente, es un contexto diferente. Una calificación en un cardex en un historial académico nos está diciendo que el estudiante tal vez fue muy comprometido en su escuela. Un score, una calificación en un examen, por ejemplo, TOEFL, Duolingo o IELTS nos está diciendo que también se preparó el estudiante. Entonces, aquí es como las universidades empiezan a armar el rompecabezas de cada uno de los perfiles de los estudiantes. Y las cartas de recomendación van también ahí. Entonces, todo pesa y todo suma. Entonces, para esto sirven las cartas de recomendación. ¿Ok? Y son tan importantes porque, como ya les comenté, es una fuente de información que provee información distinta a lo que podemos encontrar en otros documentos. Entonces, es la opinión que yo como recomendante tengo de ese estudiante y por qué lo estoy recomendando. Porque se escucha muy redundante esto de recomendar al recomendado y todo eso, ¿no? Pero al final, bueno, son los términos que se acuñan. Y, bueno, la opinión de ustedes como recomendantes va a ser muy importante porque va a tener el peso para que un estudiante, o sea, pudiera definir el destino también de un estudiante. Nuevamente, no quiere decir que una carta de recomendación pese más que el historial académico o que el CARDEX y eso, ¿no? O sea, simplemente todo va a sumar. Y esta tarde estamos aquí porque queremos comunicarles cómo, cuál es la expectativa de las universidades referente a las cartas de recomendación. ¿Qué es lo que las universidades quieren ver en esas cartas de recomendación y cómo ustedes pueden ayudar y sumar a la candidatura de sus estudiantes, de los estudiantes o, valga, en este caso de los solicitantes también, ¿no? Entonces, nuevamente, es una pieza dentro de este rompecabezas que llamamos estudiantes o que llamamos becarios para nosotros, ¿no? Entonces, y sí puede hacer una diferencia. Eso también es muy importante que lo sepan. Una carta mal redactada, más allá de la parte gramatical, mal redactada por el contenido, sí puede afectar mucho a su recomendado. Entonces, por eso es la razón de que estemos aquí el día de hoy, ¿no? Y bueno, ahora sí, María Luisa. Gracias, Jorge. Sí, entonces, hablando un poquito de por qué esta carta de recomendación, a mí me gusta mucho explicar que más que tener un recomendador con un título muy importante o que sea la máxima autoridad de nuestra institución académica, por ejemplo, necesitamos a alguien que te vaya a tomar el tiempo de escribir sustancia de nuestros matices, ¿verdad? Entonces, en la próxima slide podemos ver que se vale hablar de lo alto y lo bajo, se vale hablar de los retos que hemos visto que este estudiante ha enfrentado y cómo lo superó. Se vale hablar también de los éxitos que ha tenido y cómo los ha manejado, ¿verdad? También entender que es uno de los, en mi opinión, pocos elementos de una aplicación que en realidad son un lienzo en blanco. ¿Por qué? Nuestras calificaciones las fuimos creando con el tiempo. Nuestros exámenes estandarizados son un examen que hacemos y luego hay un resultado. Nuestras actividades extracurriculares también las fuimos haciendo con el tiempo. Nuestras investigaciones publicadas también fueron con el tiempo. Pero las cartas de recomendación y nuestros ensayos académicos son dos de los elementos que están totalmente en las manos de alguien para el objetivo de aplicar y ser admitidos y admitidas a un programa académico y lograr, por ejemplo, una ayuda financiera generosa. Entonces, siendo, ser escogido como recomendador o recomendadora al final significa un privilegio porque vas a poder ingerir y vas a poder afectar en este futuro del estudiante y tú como estudiante también tienes que pensar en a quién se lo vas a pedir. Alguien que haya visto la complejidad de tu persona. Alguien que haya visto esa contribución que sos en el entorno académico o en el entorno que te conocieron. Como recomendadores, tenemos que recordar que lo que importa es el estudiante. Esa persona es quien tiene que ser el enfoque de nuestra carta y tampoco tienen que ser páginas y páginas de carta, ¿no? Una página y media, incluso, si hay mucho que hablar, dos, pero que el enfoque sea esa persona. Y vamos a dar algunos ejemplos más adelante, ¿verdad? Pero que te recordes que esto es de cierta forma, sí, echar flores, pero echar flores realistas, ¿verdad? O sea, vas a decir las cosas buenas, obviamente, y las fortalezas que ves, pero querés que sea algo no solo memorable para el comité de selección del otro lado, sino real, que sea auténtico, que no sea algo que esté muy producido, ¿verdad? Que sea algo de verdad. Entonces, recordá que sus calificaciones, sus logros académicos y demás, seguro ya están enlistados en otras partes de su aplicación, entonces no hace falta que tú hagas un recuento de estos logros que aunque son importantes, ya van a estar determinados y enlistados en otros espacios. Ahora, el otro elemento, como lo podríamos calificar en la siguiente slide, es ser objetivos. Y aquí, por eso se vale que tengamos una visión crítica de la persona. Una de las cosas que podemos pensar, normalmente en la cultura académica en Estados Unidos, como estudiante que está aplicando, yo renuncio muchas veces al derecho de ver mis cartas de recomendación. ¿Por qué hacen esto y cómo es que funciona y por qué como aplicante tengo que renunciar a ver mis cartas de recomendación? Porque eso va no solo a comunicarle a la universidad a la que yo estoy aplicando que confío en mi recomendador, sino que le va también a comunicar a mi recomendador que puede ser muy objetivo, crítico, honesto sobre mi persona y que puede hablar pues sin freno, ¿verdad? Y obviamente yo le estoy pidiendo a alguien la carta de recomendación que se esté que tiene una noción realista de mí y que sabe mi valor como estudiante y como persona y como profesional y académica, pero también tengo que confiar en ese proceso. Entonces, es muy importante ser objetivos y que tenga sustancia. A mí me gusta mucho la noción de los matices. Recordemos que cada uno como persona tenemos varios matices y se vale también pedir un recuerdo y lo vamos a hablar como recursos también más adelante a mi recomendador. Me llega mi estudiante que necesita una carta de recomendación de mí. Se vale que yo le pida un poquito un recuerdo de cómo fue que nos conocimos, qué proyectos hemos hecho y vamos a hablar un poco de esos recursos más adelante. A nivel de pregrado, en la siguiente slide podemos ver que existen dos figuras importantes. Cuando estamos hablando de licenciaturas, bachelors, vamos a tener figuras de maestros que nos van a hacer cartas de recomendación también y figuras de counselors. Aquí lo que tenemos que intentar, a mí la forma en que me gusta verlo es como una visión un poco más detallada y una visión un poquito más macro, un poquito más abierta, más panorámica, donde pueden incorporar otros elementos. Cuando pensamos en un maestro, tenemos que pensar en qué clases hemos tomado con este estudiante, cómo hemos visto que ha contribuido al entorno académico, ¿verdad? Qué capacidades hemos visto intelectualmente, pero también, por ejemplo, en el entorno de trabajo en equipo, cómo hemos visto que contribuye o no, ¿verdad? al entorno académico donde lo conocimos. Entonces, se vale colocar ejemplos específicos y ya en un momento también, como les menciono, les vamos a dar algunos recursos para que esto sea un poco más fácil de navegar y de recordar como recomendadores. Y por el otro lado, tenemos la función de un guidance counselor, de un consejero, de un orientador. A veces, por ejemplo, aquí en Guatemala a veces pasa que no existe esta figura como tal, pero que hay coordinadores u orientadores que toman esta función. Aquí tenemos que pensar un poco más en lo macro, en lo panorámico. Cómo hemos visto que se ha desenvuelto este estudiante a lo largo de la secundaria, qué retos, tal vez personales, sociales, hemos visto que ha enfrentado y cómo los ha navegado en el entorno de la comunidad estudiantil donde está. O tal vez, algunas reflexiones o interacciones que hemos tenido con este estudiante y saber su profundidad de pensamiento, sus intereses en actividades extracurriculares, su involucramiento en la comunidad, sus pasiones, un poquito va a ser más diverso el enfoque que puede tener un guidance counselor. Y bueno, por ejemplo, vamos en la siguiente slide a ver, soy maestra y sé que mi estudiante ha estado involucrado en muchas actividades extracurriculares. ¿Será que las debo mencionar? Y aquí va a ser básicamente la respuesta simple es si tú como maestra estuviste involucrada en esas actividades extracurriculares y son valiosas para el objetivo de la carta, te vale que sí, pero si tú no estuviste involucrada con el estudiante directamente en esas actividades extracurriculares, no va a ser necesario, ¿va? porque van a ver como les decíamos otros espacios donde el estudiante va a poder hablar de las actividades extracurriculares, ¿sí? Y siempre enfocándonos, si sí estuvimos involucrados en esta actividad extracurricular, se vale que entonces pensemos en ejemplos tangentes, en ejemplos específicos que nos sirvan para demostrar esas cualidades que queremos resaltar de lo que hemos visto en este estudiante, ¿ok? Entonces el ejemplo es si yo fui maestra de biología y le ayudé a este estudiante a estar en las olimpiadas de biología, démosle, porque entonces yo puedo hablar cómo se preparó, cómo ayudó a los compañeros a prepararse y eso nos puede servir, ¿ok? Sí, seguimos. Entonces, este recurso que les mencionábamos es un recurso que existe a nivel de pregrado, pero honestamente en mi opinión personal lo que también puede servir por lo menos como un borrador para nivel de posgrado, el Bracksheet y es algo que ahorita se los vamos a mandar por el chat, es un instrumento que existe donde puedes resumir las formas en que conociste a tu profesor o a tu Guidance Counselor, los proyectos que hiciste juntos, tus intereses, puedes hasta incluir adjetivos que crees que te califican y que te pueden servir. Vamos a ver un poquito más esos ejemplos más adelante porque nos va a ayudar a poder comprender la Bracksheet un poquito, pero no solo esto es importante para contextualizar a nuestro recomendador, sino que también pensá en tu currículum, hace un currículum sencillo que igual te va a servir para tu aplicación potencialmente, donde coloques, ¿verdad? diplomados que has hecho, voluntariados, tus actividades extracurriculares y que fortalezcas también el contenido y la fuente de información que tenga tu recomendador de ti. Recordar que también puedes compartir no solo tu biografía, hacer una mini biografía de ti, sino también tus ensayos académicos porque en tus ensayos académicos vas a colocar tus pasiones, tu ensayo académico es tu voz, donde tú estás comunicando tu auténtico ser, entonces eso también le puede servir para tener algunas revelaciones sobre ti y material a tu recomendador o recomendadora para que sea una carta fortalecida. Obviamente tus notas, tus intereses académicos, qué quieres estudiar en la universidad y también incluso puedes tener una conversación o una entrevista con tu recomendador o recomendadora para contarles un poquito el contexto, contarles que sos un estudiante Opportunity Fund, qué es Opportunity Fund, por qué es importante el entregar una aplicación fuerte para lograr toda la ayuda financiera y cuál es tu contexto, de dónde venís y por qué esto te apasiona, etcétera, etcétera. Y también tú, recordate que un recomendador es un potencial mentor para tu vida, ¿verdad? Alguien que ya te conoce un poquito y que te animas a que escriba sobre ti puede ser una relación valiosa para el futuro, entonces también se vale que ellos te den sugerencias, tal vez te hace falta algún recomendador y ellos te pueden decir mira, yo creo que este otro feature puede tener también una buena perspectiva sobre ti y puedes ahí ir completando tu aplicación. Ok, en la siguiente slide ya le toca a Jorge un poquito explicarnos sobre el recurso de las Bradsheets. Ok, muchas gracias María Luisa. Sí, es complementando mucho de lo que está diciendo María Luisa aquí y la verdad otro punto importante también es bueno, lo voy a dejar al final eso, ahorita nos vamos a enfocar en lo de Bradsheet, ¿no? El Bradsheet es un recurso justamente este es un tipo de plantilla que encontramos en una aplicación que se llama Common App. este Common App lo van a utilizar los estudiantes que van por una licenciatura para solicitar admisión de manera conjunta a muchas universidades en vez de hacer muchas aplicaciones Common App lo que hace es simplifica esto y a través de Common App se mandan muchas solicitudes, ¿no? dependiendo de las universidades que estén dentro de Common App. Entonces aquí hemos visto algunos puntos importantes en cómo yo recomendante puedo apoyar al estudiante, puedo apoyar a mi estudiante, ¿ok? Muchas veces ustedes profesores, ustedes maestros, si además de esto comparten otras responsabilidades dentro de su institución, pues entendemos que acordarse y recordar a estudiantes solamente creo que recordamos a dos tipos de estudiantes o los muy buenos o los no tan buenos, ¿no? Aquellos con los que siempre teníamos estos conflictos, los que híjole, pues con la pena te sales del salón tantito y a la semana siguiente, o sea, a esos dos estudiantes son a los que más vamos a recordar, ¿cierto? ¿o no? Entonces, sí, veo a una maestra, la maestra, creo que es maestra Ariadna me hizo así, entonces, ok, sí, sé por dónde va esto, ¿no? Entonces, en ocasiones van a haber estudiantes que son muy buenos, pero pudieran pasar desapercibidos o simplemente no nos acordamos de ellos, entonces, si uno de estos estudiantes se acerca a nosotros y nos dice, maestro, maestra, ¿sabe quién es? Estoy en un proceso de solicitud para Estados Unidos y a nosotros nos están hablando ahora sí en chino, ¿no? O sea, como que no entendemos, pero tenemos la disposición de ayudar, entonces, ¿cómo pedimos ayuda al estudiante, al recomendado para que nos, o sea, porque nuevamente, en Latinoamérica, cuando alguien nos pide una carta de recomendación hace algún tiempo, hace unos, no sé, hace algún tiempo o tal vez no tanto, ¿no? Pero, ¿cuál era el discurso de la persona a la que le pedíamos una carta de recomendación? Nos podían dar muchas respuestas, pero una de las más comunes era hazla tú y yo te la firmo, ¿ok? O no le decíamos nada y buscábamos una plantilla de Google o algo similar, algo que sonaba más o menos así, yo, Jorge Reyes, recomiendo a María Lisa Garnica por ser un estudiante responsable, siempre participativa en clase y por lo tanto no tengo objeción en recomendarla para lo que ella necesite esta carta, ¿ok? A mí me dieron muchas cartas de esas en algún punto de mi vida, ¿ok? ¿Por qué? Porque no le damos el peso que verdaderamente tiene una carta de recomendación. Entonces, estas cartas de recomendación deben de ser personalizadas. Si yo estoy redactando una carta de recomendación para Ana Lucía, esa carta de recomendación para Ana Lucía no la va a poder usar Mariano Campo. ¿Por qué? Porque estoy dando información que solamente se adapta e información que solamente está ligada a Ana Lucía. Ahora, si Mariano Campo me pide una carta de recomendación, bueno, voy a tener que hacer una segunda carta con información referente a Mariana. Entonces, digo, se puede dar el caso que a ustedes, profesores, les pidan más de una carta de recomendación. Eso nos daría muchísimo gusto porque ustedes ya van a saber el caminito. Pero entonces, ¿cómo yo pido ayuda? Entonces, digo, de entrada nos tienen a los asesores de Education USA que nosotros estamos asesorando y ayudando a los estudiantes. Entonces, también tómenlos como un recurso. Pero, lo primordial, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo, profesor, Ana Lucía, no me acuerdo muy bien qué clases tomé contigo o en qué curso yo te di clases. ¿Me puedes recordar? Ah, profesor, pues usted, porque la escuela donde estábamos daba secundaria y prepa, entonces usted me dio en segundo de secundaria y también me dio en preparatoria. Ah, ¿y qué semestre te di en preparatoria? No, pues me dio primero, tercero y quinto. Ah, ok, mira, pues no me acordaba. ¿Y qué clases te di? Y entonces ahí empezamos a hacer este ejercicio de recordar, pero si nos lo está diciendo nos acordamos al momento. Entonces, para esto sirve la Bracksheet. La Bracksheet es una hoja, un documento que yo estudiante puedo preparar. si Ana Lucía fue mi alumna, entonces Ana Lucía va a preparar un documento con la información que compartimos, las materias que yo le di, por cuánto tiempo le dimos esto, si realizamos algún tipo de proyecto junto, algún tipo de investigación junto. Si yo fui el maestro de química en ese momento y yo le pedí a Ana Lucía que ella coordinara las Olimpiadas de Química, Ana Lucía me puede recordar en ese momento las cosas que yo le pedí. Entonces, para esto sirve el Bracksheet para recordar y no tengan miedo y bueno, veo que hay estudiantes aquí también, entonces también sean muy específicos con las cosas. Esta sesión para estudiantes ya la dimos, entonces esta se supone que es solo para recomendantes, pero aprovechando que hay estudiantes, también tomen oportunidad y hagan un recuento de todas las cosas que pudieron hacer con estos profesores, con sus tutores o con alguien más que les ayudó dentro de su desarrollo académico y profesional. Entonces, digo, si van a pedir cartas de recomendación a tres o cuatro profesores, maestros, etcétera, etcétera, bueno, pues tienen que preparar tres o cuatro las Bracksheets necesarias, ¿ok? Y nuevamente, una Bracksheet va a ser diferente de una de otra, ¿por qué? Porque a la persona que se la están pidiendo, pues la colaboración fue muy diferente, ¿ok? Entonces, aquí hay algunos puntos que ustedes pueden tomar y también recordar, profesores, atributos personales, ¿no? Estas cartas deben de tener ese toque personal también. ¿Por cuánto tiempo hemos conocido al estudiante? Nuevamente, vuelvo a lo mismo, nos acordamos solamente de estos dos estudiantes, de los muy buenos y de los que nos daban dolores de cabeza de repente, ¿no? Entonces, pero también seamos sensibles en cuanto a en qué contexto conocimos al estudiante. Entonces, alguno de los puntos acá, este primer punto de aquí describe una clase o una lección que yo estudiante pude disfrutar y por qué. Tal vez fue por la manera que le explicó el profesor y, bueno, aquí es donde como profesores empezamos a hacer nuevamente este ejercicio de recordar las cosas, ¿no? Describir proyectos, algo que probablemente yo como profesor desconozco de esta persona o tal vez sabía, pero con esto, con este Bradsheet me está confirmando este estudiante de que parece que el estudiante además de ser muy bueno en química parece que, no sé, hacía competencias de ajedrez a lo mejor, por ahí me acuerdo que algún profesor lo dijo y si yo estudiante estoy brindando esta información pues estoy confirmando lo que de alguna manera pues ya, ya sabe, ya sabíamos antes que esto, ¿no? En ocasiones también es importante reconocer que si yo como estudiante o si yo como profesor estuve al tanto de alguna situación emocional del estudiante es válido poner también eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque nuevamente estamos hablando de una persona en ocasiones nos dicen hay estudiantes que nos van a decir es que sabes que yo ya salí de la preparatoria pero lo que fue tercer y cuarto semestre me fue muy mal porque yo estaba pasando por una serie de eventos en mi casa mis profesores supieron y me echaron la mano como en la medida que pudieron si yo profesor recuerdo eso obviamente sin ser tal vez tan específicos pero son cosas que puedo mencionar entonces aquí la carta de recomendación se va fortaleciendo en el sentido que yo recomendante verdaderamente conozco a la persona de la cual estoy escribiendo ¿ok? Y evidentemente dentro de un contexto académico lo que se pretende es conocer al estudiante bajo la óptica académica también los atributos que yo pude reconocer en el estudiante los atributos académicos que yo pude reconocer en el estudiante si una clase de plano le costó muchísimo pero al final me sorprendió ¿por qué? porque hasta tutor de tres compañeros se hizo en esa clase entonces cosas muy 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 específicas y aquí es donde vamos personalizado contando esta historia es donde vamos personalizando específicamente estas cartas de recomendación y aquí es donde si nos ponen a escribir dos cartas de recomendación decimos híjole pues sí de plano una no la puede usar otro estudiante y viceversa ¿ok? y bueno cualquier información adicional que yo he recomendado quiero que si el recomendante me conoce pues quiero que también la plasme dentro de la carta de recomendación ¿ok? y bueno sí ahora esta es una estructura hasta cierto punto de cómo puede verse una carta de recomendación nos vamos a fijar en la parte derecha de aquí ¿no? esto lo vamos a desglosar un poquito más acerca de los guide and counselors o tutores o orientadores vocacionales que sabemos María Luisa dijo que en Guatemala casi no tienen en México es casi igual tampoco no todas las preparatorias o secundarias tienen este tipo de servicios entonces en ocasiones sabemos digo me tocó alguna vez que era el maestro de cívica que era el orientador vocacional y ni modos pobre maestro le toca doble chamba ¿no? y muchas escuelas viven esta realidad entonces para estos para estos tutores consejeros orientadores que no tienen una relación tal vez tan estrecha como la pudo tener un profesor hay ciertos parámetros también que considerar ¿no? entonces yo recomendante yo estudiante me tengo que abrir y decir ok además de lo de la escuela también hace otras cosas entonces eso me quitaba tiempo y tal vez por eso no me fue tan bien en una materia pero pude fortalecer otras áreas otras áreas profesionales de mi vida otras áreas emocionales de mi vida y aquí es donde le damos también flexibilidad al estudiante de abrirse un poco más con nosotros ¿ok? entonces me voy a adelantar y creo que ok bueno son las dos estructuras entonces la estructura la estructura del guidance counselor de la carta del guidance counselor son las fortalezas del estudiante todo lo que el estudiante nos pueda compartir acerca de él y aquí está esta delgada línea porque pues yo soy su maestro y aparte soy su orientador vocacional soy su tutor dentro de la escuela pues bueno ya tenemos ambas cosas ¿no? idealmente lo que queremos ver y me voy a adelantar un poquito aquí es esto la estructura de la carta de un maestro y esto aplica también para el guide para el consejero para el tutor ¿en qué contexto conocimos al estudiante? ¿ok? vamos a dar un poquito más de profundidad en las diapositivas que siguen pero ¿hace cuánto tiempo que conozco al estudiante? y aquí es lo que quería mencionar que ya no mencioné y que dije que lo voy a mencionar después aquí también este punto quiero ser muy claro también y ustedes recomendantes siéntanse también con la libertad y con la transparencia de que si un estudiante les llega a decir me puede hacer una carta de recomendación pero tiene una semana que conozco al estudiante no esa carta no va a ser muy objetiva sinceramente entonces también sean ustedes muy transparentes y muy claros en decir ¿sabes qué? no te puedo hacer esta carta de recomendación ¿por qué? porque no te conozco y recordemos que de lo que se tratan estas cartas es de hablar de una persona que verdaderamente conocemos con la que verdaderamente tuvimos cierta 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 colaboración cierto trabajo y aunado a muchas cosas entonces o si de plano era de estos estudiantes que no nos caían tan bien en ocasiones y pues digo no se dieron tan bien las cosas también ser muy transparentes es decir pues ¿sabes qué? es que no puedo hablar muy bien de ti sinceramente ¿no? o sea decía lo mejor ahorita en el presente eres cambiaste y todo eso pero mi experiencia contigo no fue la mejor entonces también seamos seamos transparentes seamos directos con los recomendantes está bien decir no también en ocasiones entonces digo hay para que lo consideren o sea no se sientan obligados yo sé que van a haber estudiantes que les van a decir o sea que ustedes se van a sentir hasta como decía María Luisa con el privilegio de escribirles una carta de recomendación también ¿no? pero con algunos otros no se van a sentir con ese privilegio y está bien también ¿no? o sea sean directos con los estudiantes pero bueno digo esto porque debemos dar contexto una hace cuánto tiempo conocemos al estudiante qué clases qué cursos tomó conmigo yo profesor de física de tiempo completo de 40 horas tal vez esa información está un poquito redundante ¿no? pero y algo que dice una de las diapositivas de María Luisa es el estudiante es la estrella aquí y desafortunadamente para bien o para mal pues nos están usando para escalar en su trayectoria profesional y académica entonces seamos proactivos también con ellos ¿no? entonces bueno la historia dentro de la dentro de la carta y la curiosidad en la materia el interés científico algunos puntos relevantes también que pueden ustedes considerar al momento de empezar a redactar acerca acerca de 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 sus estudiantes de los candidatos y nuevamente si de plano no tengo nada que decir del estudiante a lo mejor no soy la persona ideal para escribir una carta de recomendación algo que decía María Luisa pues puede ser cuál cuál es la longitud ideal de una carta de recomendación idealmente va a ser de una cuartilla a cuartilla y media qué pasa si se pasa qué pasa si llega a dos cuartillas está bien siempre y cuando el contenido esté o sea hable hable acerca del estudiante ¿no? y obviamente podemos tocar muchas cosas ¿no? entonces algunos de los puntos que tenemos aquí en esta en esta en esta diapositiva ¿no? haz que la universidad quiera tener a este estudiante demuestra cómo va a contribuir al ambiente académico al ambiente social de la universidad al ambiente cultural de la universidad un estudiante internacional en este caso sea un estudiante de Guatemala sea un estudiante de Colombia sea un estudiante de México que va para Estados Unidos es un embajador de la cultura también entonces para esto va a servir también esa carta de recomendación ¿no? y bueno otro comentario aquí resumen del desempeño en la conclusión en el punto resumen del desempeño del estudiante y recomendación explícita es un honor para mí recomendar a María para admisión a su estimada institución no tengo duda que ella será una adición valiosa al cuerpo estudiantil aunque se escucha como un cliché pero esto va a ser la conclusión de algo más extenso y de un contenido más pesado que ya escribimos entonces y nuevamente para eso les podemos ayudar como asesores de Education USA ¿ok? y bueno ¿qué sé hacer? son es una recomendación muy personal se pueden decir anécdotas algo que yo he visto por ejemplo en algunas cartas de recomendación es que sí al principio la carta de recomendación puede llevar el nombre completo del estudiante yo recomiendo a mi nombre Jorge Miguel Reyes Molet todo el todo el verso ¿no? pero conforme vamos avanzando en la carta le vamos dando este toque personal y en ocasiones lo que he visto y creo que no se ve tan mal al contrario que me digan algo mis compañeras de Education USA pero algo que he visto es también yo profesor ¿cómo me refería al estudiante? ¿cómo le decía en clase? creo que eso le da un toque bastante personal sinceramente ¿no? no dirigir no tener la estructura cuadrada de entrada con el nombre la mejora que tuvo el estudiante el ejemplo que pudo hacer para su comunidad para su salón evaluar en vez de describir al estudiante si tenemos oportunidad de conocerlo fuera del salón de clases fuera de la escuela también es importante compartirlo ¿no? proveer esa opinión personal a detalle porque este estudiante sí debería ser admitido en el caso que pues sí queramos recomendar a los estudiantes ¿va? en el caso de los que no pues ya dijimos lo que hay que hacer ¿no? pero en el caso de los que sí queremos recomendar o sea verdaderamente vemos ese valor en el estudiante para que pueda entrar a su universidad y lejos del beneficio que el estudiante va a obtener en estudiar en esa universidad cuál va a ser el impacto que el estudiante va a tener para esa comunidad ¿ok? tampoco exageremos las cualidades del estudiante lo que decía María Luisa le echemos flores realistas ¿ok? o sea verdaderamente el valor que tiene el estudiante y el valor que es el estudiante ¿ok? y tómense su tiempo para hacer la carta no queremos digo si conocemos muy bien al estudiante y si tenemos muy claro lo que queremos decir yo creo que una sentada no quedaría de todas formas entonces tómense el tiempo analicen esta que los candidatos les puedan les puedan brindar presionen también ustedes como recomendantes a los a los a los estudiantes en decir ok háblame más acerca de ti hazme recordar más cosas acerca de ti ¿ok? y bueno ¿qué no hacer? y esto es algo que hemos visto continuamente este por ejemplo empieza la carta de recomendación y empezamos a describirnos nosotros como profesores ¿cuántas horas tenemos? ¿por cuánto tiempo hemos enseñado en esta institución? este en cuántas instituciones damos clases los diplomados que tenemos y todo eso recordemos la carta no es de nosotros nosotros estamos siendo un instrumento ¿ok? no enfocarnos en cosas físicas del estudiante ni en cosas que van más allá por ejemplo religión ese tipo de situaciones no no evalúen ustedes si es algo que va a sumar dentro de la carta de recomendación no copiar y pegar la carta de otro estudiante nuevamente esto es bastante importante esto lo puse en rojo porque ya les dije en ocasiones a mí me me pidieron esto no pedirle al estudiante que escriba su propia carta esto es bastante importante ¿por qué? porque pues no tendría ningún valor entonces ¿no? algo que decía María Luisa información que podemos encontrar en otro lado no tiene mucho sentido sinceramente incluirle una carta de recomendación por ejemplo en mi clase de física Ana Lucía sacó bueno creo que perdimos ahí un poquito la conexión pero todavía se ve las slides vamos a dar chance que regrese Jorge en lo que yo hago el override de compartir por aquí la pantalla en general pensemos aquí las cosas que no debemos hacer para nuestras cartas de recomendación es lo que hablábamos a lo largo de la presentación por ejemplo temas que ya están enlistados o que van a estar enlistados en otras partes de la presentación pues no va a ser necesario que los compartamos en la presentación en la carta de recomendación como tal ahorita vamos a compartir un momento ahí vamos bueno regresando también al tema de la longitud de nuestra carta vamos a ser concisos entendamos que esto es un contexto en inglés esto es un contexto de Estados Unidos donde tenemos que ir al punto ir al punto estás bien ir al punto desesperado y tenemos que también entender que del otro lado en el lado del comité de selección hay personas reales que están leyendo un montón de aplicaciones tenemos que ser eficientes en el mensaje que estamos comunicando y evitar un poco las generalizaciones porque como decíamos esto debería ser personalizado y que sea útil para un estudiante en específico ahora pensando un poco en algunos elementos que tenemos que considerar a incorporar como maestros y ya vamos a ir terminando no se preocupen es pensar un poco en ese en ese trato cotidiano que tuvimos con estos estudiantes porque tenemos ese digamos esa ventaja que los hemos visto mucho más seguido y seguro muchas más veces que un consejero académico o que alguien que ha sido un mentor de investigación por ejemplo entonces tenés que tenés que pensar en esas habilidades que has visto en el desarrollo en las clases las habilidades por ejemplo cualidades de liderazgo madurez el compromiso o talentos que has visto que se han desarrollado en la persona y también poder ver qué otros tipos de cualidades tienen tal vez son personas muy disciplinadas muy enfocadas muy proactivas o creativas incluso verdad que han encontrado soluciones a proyectos o a problemas de una manera innovadora y también se vale que penses no solo ser contiso sino también ser específico en tus ejemplos que vayas a dar aquí algo que también tenemos que recordar se recuerdan esta figura de que un lienzo en blanco tenés que recordar que también quiere ser memorable que lo que estés diciendo la persona que lo está leyendo del lado del comité de admisión también se vayan a recordar entonces usar anécdotas va a venir como algo útil para poder determinar también que sea me recuerdo de Ana Lucía que su teacher me contó de este proyecto de emprendimiento que inició con su compañera o yo que sé tú vas a saber como recomendador o recomendadora qué cosas y resaltar ahorita ya tenemos a Jorge de regreso pero aquí vamos siguiendo Jorge ahorita te paso la palabra para la otra sección un poquito una sugerencia una pues consejo en la estructura recordemos que nuestro enfoque puede ser una página a una página y media o cuadrilla como escuché ahí que dicen en México en guate decimos página y puedes pensar en uno o dos párrafos de introducción siempre está bueno contextualizar ¿verdad? no tienes que hablar mucho de ti ¿no? pero sí está bueno contextualizar esa noción de cómo conoces al estudiante qué rasgos generales has visto en él para luego eventualmente en el cuerpo de la carta empezar a ahondar un poco y detallar más esas anécdotas cualidades y características que has visto por ejemplo tal vez tuviste a este estudiante durante cuatro o cinco años en tu cátedra y puedes claramente ver cómo ha ido creciendo por ejemplo que al principio tal vez le costaba la física y al final ahora que se va a graduar es uno de los mentores para otros compañeros a quien ayuda con sus tareas yo no sé ¿verdad? van a ver diversidad y puede ser hasta infinidad de anécdotas e historias por ahí pensar en las cualidades personales de tus estudiantes cómo es este estudiante como persona qué naturaleza tiene cómo interactúa cómo contribuye y algo que me gustó mucho que dijo Jorge es qué ambiente o qué atmósfera crea y a qué atmósfera contribuye en tu audiencia de estudiantes porque como les decía ustedes ven a los estudiantes al diario un montón de horas entonces siempre hay cosas que resaltan y como personas tenemos esos matices que nos hacen diferentes y eso es lo que se necesita esa autenticidad pero desde tus ojos como alguien que fue mentor o que fue maestro de esta persona pensar también en el trabajo en equipo en sus interacciones y pensar qué lo distinguió dentro del montón de estudiantes cómo esta persona resaltó y fue más que un cuerpo en una silla entonces ahorita Jorge nos va a contar un poquito más detalles y consejos para las cartas desde el ángulo de guidance counselor y ya vamos a ir pasando a preguntas si tienen o ir terminando perfecto muchas gracias sí me fui está lloviendo muy fuerte aquí en Mérida ahorita pero bueno continuando con esa conversación que yo traía y tenía que de ahí a medias cortado la carta de recomendación del guidance counselor del consejero del tutor del ahí se me fue la palabra vocacional bueno esta persona podemos dividir las cartas de recomendación como académicas y cartas de recomendación profesionales para aquellos que están en un punto para un posgrado a lo mejor no vamos a tener la figura del counselor pero si podemos tener la figura de un empleador de un jefe de un coordinador de alguien superior dentro del área de trabajo etcétera etcétera entonces también es importante esto comparando un poquito y poniéndolos como en un mismo nivel la persona que puede hablar fuera del contexto académico para un estudiante de licenciatura que busca un programa de licenciatura puede ser este counselor la persona que puede hablar de un contexto fuera de lo académico para un programa de posgrado pues puede ser estas personas que ya les dije alguien un coordinador un jefe etcétera etcétera entonces nuevamente están brindando perspectivas diferentes a la de un profesor ok aquí va más allá del salón de clases entonces puede ser más la naturaleza del estudiante las habilidades en muchas circunstancias si es un estudiante que busca una licenciatura ok si yo soy coordinador de una actividad extracurricular del estudiante que otras habilidades que otros atributos que otras cosas yo vi de este estudiante si es para un estudiante de posgrado ok si soy su empleador si soy su coordinador si soy incluso su compañero en el trabajo que habilidades he visto que ha desarrollado estas conocidas ahora soft skills las habilidades blandas habilidades de comunicación habilidades de interacción con los demás habilidades de preocupado preocupada por su entorno social etcétera etcétera ok entonces y más allá de que esta carta pueda ser una herramienta para que el estudiante pueda ingresar a la institución en ocasiones estas cartas les van a servir también para hacer caro para tener la oportunidad de tener las becas ok que es ese es el paso que complementa o es sí el complemento de una admisión porque una cosa es ser admitido y otra cosa es tener beca completa para estudiar entonces una carta de recomendación va a servir para eso ok entonces igual hablar del estudiante en el contexto de su comunidad en el contexto donde el estudiante donde el recomendado se mueve idealmente nuevamente si es una actividad extracurricular si no sé si hay aquí tal vez algún coach deportivo por ejemplo también son importantes estas cartas de recomendación porque nuevamente es otro contexto es algo diferente es algo pues sí algo diferente al contexto de un salón de clases ok y bueno vamos a la a la que sigue por favor algunos puntos para que ustedes consideren cuando escribas la carta de recomendación pregúntate cómo el estudiante él o la estudiante ha crecido durante la preparatoria para aquellos que van para una licenciatura para aquellos que van para un posgrado cómo ha crecido durante la carrera por ejemplo si yo es un estudiante que yo lo tuve en mi en la carrera en el primer semestre en el primer año y en tercer año lo volví a tener ok cómo fue su crecimiento académico profesional nuevamente esto de las soft skills o sea qué otras habilidades pudo desarrollar cuáles son las palabras las primeras palabras que se me vienen a la mente cuando pienso en ese estudiante nuevamente a lo mejor estamos en blanco pero con lo del black sheet y con estas cosas que ayúdame a recordar quién eras ayúdame a recordar qué hiciste ahí empezamos a hacer este ejercicio de memoria y decir ok sí me acuerdo que o sea hablabas mucho en clase pero la verdad eras muy bueno ok o de plano no hablabas mucho en clase y aún así me sorprendiste muchísimas veces para bien voy a quitar los ejemplos negativos porque como que no suman ya creo que ya entendimos eso pero los ejemplos positivos o sea ayúdame a acordarme de ti quién eras ah sí recuerdo que gracias a ti se fundó algún club dentro de la escuela etcétera etcétera ok y bueno nuevamente personalizar esta carta si yo sé y el estudiante me da permiso de compartir eventos o sucesos que pasaron pues adelante también está bien nuevamente creo que personalizamos mucho la carta esta carta y bueno algunas herramientas para los counselors y para cualquier recomendante en general el historial académico qué tan buen estudiante fue nuevamente estos son pedazos de información y lo que queremos es tener esta imagen general del estudiante ok el historial académico nos puede ayudar nos puede servir porque vemos el desarrollo que tuvo el estudiante durante su preparatoria durante su licenciatura incluso durante su maestría si van para algún doctorado ok logros extracurriculares en la comunidad o dentro de la misma escuela dentro de la misma institución cuál fue el diferenciador que hizo este estudiante o qué hizo este estudiante que pasara dentro de la institución nuevamente sea la preparatoria la licenciatura la maestría ok su carácter su personalidad está bien mencionar recuerdo que el salón se iluminaba cuando entraba este estudiante por qué porque era el alma del salón hasta cierto punto tenemos esos estudiantes ok escondidos pero ahí están los estudiantes no entonces o tal vez no los tienen tan escondidos pero ahí están entonces recordemos de qué se trata esto no y bueno por último el cuerpo de una carta introducción las cualidades específicas quién soy por cuánto tiempo he conocido al estudiante puedo decir cosas nuevamente tratemos de no repetir información que podamos encontrar en otra en otro documento pero si seamos tal vez hagamos referencia a algunas cosas al historial académico a sus actividades etcétera etcétera qué hace el estudiante fuera de clase participación en clubes empleos iglesia voluntariados etcétera etcétera y nuevamente cuál es el impacto que vemos en este estudiante y verdaderamente por qué lo estamos recomendando qué queremos para este estudiante y por qué queremos específicamente a ese estudiante dentro de esa institución no solamente para el beneficio del estudiante sino para el beneficio de la institución porque en algún punto las instituciones que ustedes representan se vieron beneficiadas porque ese estudiante estuviera ahí lo creamos o no lo creamos pero en algún punto esto pudo ser una realidad y bueno la conclusión hagamos esta reflexión sobre el estudiante y en ocasiones podemos empezar ahora sí al revés con la reflexión del estudiante qué es lo que pensamos acerca de este estudiante de manera general ok y vamos ahora sí de lo general a lo particular vamos desmenuzando ahora para arriba dentro de la carta algunos eventos detalles etcétera etcétera ok entonces bueno se nos está yendo el tiempo muy rápido sé que esta es nuestra última diapositiva alguien tiene alguna pregunta alguien alguien tiene alguna pregunta ya hablamos acerca de qué tan larga qué tan corta puede ser una carta de recomendación escribir un párrafo dentro de una carta de recomendación a lo mejor no nos sirve mucho escribir cinco hojas tampoco va a ser tal vez tan objetivo ok porque no se trata de mucho mucho porque algo importante que ustedes deben de saber es que las personas que revisan este tipo de solicitudes por estudiantes se toman muy poco tiempo entonces es empezar con un algo que atrapa a la audiencia quien esté leyendo estas cartas de recomendación entonces tal vez una carta de recomendación tan 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 larga no va a ser lo más ideal y no es que esté mala la carta de recomendación pero considerando el contexto para qué nos está sirviendo esto por eso es que mencionamos de una página y media a dos páginas o bueno cuartillas como decimos aquí en México pero bueno alguien tiene alguna duda alguna pregunta o algo que quiera comentar y tal vez solo recalcar que aunque no tengan dudas en este momento siempre estamos como Education USA disponibles para poderles ayudar posterior a esta sesión a través de sus asesorados mismos pueden contactarnos o directamente va a ser un gusto en especial apoyar a los chicos y chicas Opportunity Funds para que logren una misión exitosa con la ayuda financiera completa que necesitamos para pues que hayan más como decía Jorge embajadores de nuestra región dejándonos muy en alto en el mundo académico en Estados Unidos entonces recuerden que ahí estamos siempre ¿verdad? claro que sí pues bueno si no hay más dudas o más preguntas pues muchísimas gracias por su atención esperamos ver y conocer esas cartas de recomendación y nuevamente pues los estudiantes saben que esas cartas de recomendación pasan de largo a las instituciones entonces también ustedes quédense tranquilos que lo que van a escribir de sus recomendados pues bueno no va a ser visto por ellos y bueno pues eso muchísimas gracias gracias María Luisa por participar con nosotros en esta ocasión fue un gusto tenerte y bueno Ana Lucía muchísimas gracias también y Mariana Ocampo que ya no la veo por acá pero bueno también parte del equipo así que pues bueno les deseo una muy buena tarde y gracias por su atención